A criterio del abogado Guillermo Duarte, la pericia balística y otros informes técnicos fundamentan la acusación presentada por la Fiscalía contra el Suto Oficial Gustavo Florentín, principal sospechoso de haber acabado con la vida del joven Rodrigo Quintana el 1 de abril pasado en la sede del Partido Liberal. Existen dictámenes de la sección acústica e imagen, como el informe técnico 51 del 2018, que es del 3 de abril, es decir, de ayer, que determina conforme al acercamiento de las imágenes y el análisis técnico, que fue Florentín el que disparó, porque Florentín se distingue de Badas, porque Badas tenía el casco blanco. También hay un informe de planimetría que lo ubica a él. La pericia balística lo que dice es que la escopeta de Florentín podía disparar esos balines de plomo. Es la misma escopeta la que dispara los balines de goma y balines de plomo. Entonces, queda claro para la acusación de que fue él. Para el abogado querellante, tampoco tiene sentido hacer una pericia a la escopeta del suboficial Arnaldo Báez, tal como plantea la abogada defensora del suboficial Gustavo Florentín. Cuando uno hace un acto investigativo, tiene que tener una finalidad. Si nosotros decimos la escopeta de Báez es fundamental, tenemos que predecir por qué es fundamental la escopeta de Báez. Si nosotros tenemos una cámara y una filmación que le muestra a Florentín disparando, tenemos que la escopeta de él es la escopeta que pudo disparar esos balines de plomo que se sacaron del cuerpo de Rodrigo. Tenemos cerrado el caso. Además, tenemos otras evidencias de que fue él el que disparó. Lo que haya hecho Báez es responsabilidad de Báez. Nosotros sostenemos como querella que Báez sí debería ser coautor. La fiscalía no lo hace. Sobre la denuncia de la abogada Selva Rodríguez de una supuesta manipulación del teléfono celular de su cliente, el suboficial Gustavo Florentín, tras conocerse mensajes de textos relacionados al crimen, para el abogado Duarte la denuncia no sirve porque carece de indicios. Pero si alega una coartada, tiene la obligación de aportar indicios para darle solidez a esa coartada. Esta coartada que presenta la defensora de Florentín no tiene ningún indicio, no hay ningún señalamiento de por qué eso sería adulterado. Tenemos la cadena de custodia respetada, tenemos los mecanismos procesales y los técnicos que se siguieron y los pasos técnicos que se siguieron para abrir el teléfono y echar los mensajes y eso está en la carpeta fiscal. Entonces, al no haberse aportado ningún indicio de que exista alguna vulneración en la cadena de custodia o en algo que afecte al proceso de extracción, no puede ser tomado como serio el argumento.